El Hospital Modular de San Bernardo suma atención sanitaria y vacunación de calendario nacional. El Hospital Modular a partir del mes de julio se ha fortalecido con la presencia de un consultorio de vacunación para la comunidad todos los días de lunes a viernes en un horario aproximado de 9 a 13 horas, en la cual tenemos una enfermera especializada en vacunación y estamos acercando a la comunidad todo lo que es vacunación de calendario, vacunación de calendario, no vacunación COVID. Por otro lado, hemos dispuesto ya el inicio de actividades de consultorio de clínica médica a cargo de la doctora Luciana de Simone, que en un horario similar, de 9 a 13 todos los días, está brindando servicio a la comunidad con turnos, a algún paciente que llegue espontáneamente también es atendido, pero damos servicio de clínica médica de atención de consultorio todos los días de lunes a viernes. Tenemos servicio de ambulancia que hace base aquí en este Hospital Modular, todos los días disponible también de lunes a lunes a las 24 horas y seguimos con la dinámica de los hisopados, de los testeos para estar rápido y PCR para COVID todos los días, de lunes a lunes, de 9 a 15, con orden médica o sin orden médica al vecino, la vecina se puede acercar para ser testeado. Y además este lugar oficia hoy como un centro de procesamiento de muestras que tiene que ver con lo que es laboratorio y exámenes virológicos. Eso se está procesando aquí también en esta institución. Más o menos esa es la actividad hoy, con la idea y la expectativa de seguir creciendo y seguir sumando nuevos profesionales. Esperamos a la brevedad.